El día de ayer en esta zona el panorama era diferente, hoy amaneció así, la zona de Yucatí de la capital del país. Esto está al lado mismo, pegado a la zona de Cateura, al vertedero mismo. Varias familias, más de 10, ya empezaron a mudarse desde el día lunes. Ayer la Municipalidad de Asunción les ayudó trasladando algunas de las pertenencias, pero lo que nos decía una pobladora es, muchos, aunque ya estamos bajo el agua, no podemos irnos de este lugar porque la Municipalidad no nos brinda un tipo de albergue, algún lugar, alguna salida en donde podemos o podamos ubicarnos ante esta crisis que nuevamente, luego de tres meses, nos toca pasar, nos toca vivir otra vez. Entonces, la Municipalidad se encarga básicamente, Susana, de colaborar con ellos en el traslado de las pertenencias con algunos camiones que ponen a disposición de la ciudadanía. Sin embargo, ellos son los afectados quienes deben buscar algún rinconcito, alguna placita para poder ubicar sus precarias viviendas en medio de esta crisis. Estoy tratando de acercarme a uno de los pobladores, Don Paulino, quien hace mucho tiempo vive en esta zona y esto es una realidad que les afecta constantemente. ¿Cuál es el problema? Para graficar, para que la gente que está viendo ABC TV entienda, Don, ¿esto cada cuándo ocurre? Ah, realmente, yo, la, cada dos meses, por ejemplo, cuando hay dos meses, yo voy a estar y me voy a ir, ya he discutido tantas cosas, porque, ahí pues la... Hay una víbora ahí, puede mostrar, o no sé qué, una víbora, ambusúpico, eh. Dios, no entiendo nada. Seguí contándome, Don, me asusté. No hay casos, ya, si hay una... Un mes, quince, por lo menos, no va a pagar, pues ya voy a ir más de vuelta. Acuada, lamentablemente, no hay pob y vivemos al lugar, pegarle al problema. Seguí, por ejemplo, material, a la copa y te. Pero, la dejo, no hay problema, no hay lugar donde hay pob y a acuada. La dejo, jamás, no hay problema, no hay lugar donde hay pob y a acuada. Pero, normalmente, ¿dónde se ubican, dónde se colocan, Don Paulino? ¿Y entonces cuál pico es la salida? ¿Esperar, mante pico? ¿Esperar, mante pico? ¿Y ya por lo menos pico les dice, Nina, dónde se pueden colocar alguna alternativa? ¿Ondaipor y estelo la solución? Pues no, no hay alternativa, ni un albergue pico. No hay alternativa, ni un albergue pico. Los albergues son más que entregar, hay que entregar, hay que entregar, ya es la realidad, por ejemplo, no hay que entregar, 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 pero salvamos. ¿Cuándo pico empezó el agua a venir? Cuatro días, por ahí. ¿Y varias familias ya se fueron a otro lugar porque consiguieron algún sitio? Bueno, esta es la realidad que nos cuenta, nos grafica con su relato Don Paulino, un poblador de hace mucho tiempo. Don Paulino, ¿hace cuánto vos vivís acá? 15 años. 15 años. Hace 15 años él vive en esta situación. Cada dos, tres meses ellos tienen que buscar algún rinconcito para ubicar sus viviendas en medio de la inseguridad que genera la crecida del río. Esto, recordemos, se da luego de las últimas lluvias registradas en la capital del país que generó en todo el país incluso un caos porque varias viviendas fueron las afectadas y familias tuvieron que ser evacuadas de diferentes zonas del territorio nacional. Esto es Yucut, está todavía en Asunción, límite con la ciudad de Lambaré. Ellos esperan que el municipio les pueda colaborar con algún rinconcito para que ellos puedan mudarse. Mientras, varias familias tienen que desempeñarse así, en medio del agua, en medio del peligro que significa lo que hay debajo de todo esto. Bueno, esperan alguna alternativa. El día de ayer, entonces, recordemos, el municipio ayudó a cierta cantidad de familias para que puedan trasladar sus pertenencias, pero muchos no pueden irse del lugar, no pueden abandonar esta realidad porque no tienen un albergue, no tienen algún familiar que les pueda acoger en una vivienda y prohibido totalmente está ir a alguna seccional o a alguna plaza pública para ubicarse.